¡Hola muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy va a ser una decoloración en casa, así que empezamos. Para esta decoloración he utilizado dos productos, estos polvos que son de la marca Vela, que son Blondor, son una decoloración en polvo sin residuos y lo voy mezclando con estos dos botecitos de agua oxigenada en crema. Así como me lo recomendaron en la tienda donde lo compro, que es una tienda especializada en comprar productos de peluquería. Pues bien, voy comenzando poniendo en un bol simplemente los polvos decolorantes, que después los mezclo con los dos botecitos porque las medidas son un sobre de los polvos decolorantes con dos medidas del agua oxigenada. Entonces pues lo hago así, lo pongo dos y lo mezclo muy bien hasta que no quedan casi grumos. Y una vez mezclado y que queda con esta consistencia, empezamos la decoloración. Empiezo como siempre por la parte de delante, la raíz, y voy dando bastante cantidad y procurando que toda la parte que está más oscura se quede bien empapada. Y ahí como veis hay otras manos más, sí, porque gracias a mi marido, porque me ayudó para tardar muchísimo menos y así que no tener la decoloración demasiado tiempo. Él siempre me ha ayudado a decolorar mi pelo y la verdad que menos más porque si no, no sé lo que hubiera tardado en tener la decoloración puesta en la cabeza, claro, porque hay que tenerla un tiempo estimado y no debemos de tenerla más de una hora por lo que dice en el prospecto. Entonces como veis voy abriendo las secciones del pelo con la misma espátula para la decoloración, voy abriendo y voy impregnando bastante sobre todo la raíz. Y después una vez que el cepillito ya no tiene casi producto, pues expando un poquito más hacia las zonas que tengo de la antigua decoloración, que están un poquito más amarillas. Pero sobre todo es eso, y abriendo el cabello con mucho cuidado, poniendo muchísimo producto porque la decoloración se absorbe bastante y contra más producto mejor. Sí he de decir que yo con esa cantidad que he puesto al principio me he quedado un poquito corto y tuve que, como veréis a continuación, que repetir días después la decoloración porque no se quedó todo lo blanco, toda la decoloración que a mí me gustaba. Entonces bien, pues ya estoy casi terminando, tardamos más o menos unos 25-30 minutos en hacer toda la cabeza. Y como veis hay partes que ya estaban muy amarillas, tirando a naranja más bien. Y voy un poquito peinando y repartiendo bien, teniendo siempre mucho cuidado con las puntas. Porque las puntas sobre todo son las que tienes más decoloración encima y hay que tener muchísimo cuidado con ellas. Ya al finalizar, mirad qué bella estoy con toda la raíz impregnada. Al finalizar intento recoger lo máximo posible el pelo y pues lo he dejado unos 50 a una hora más o menos. Y aquí lo tenéis. Veis el resultado ya con el pelo seco. Veis que está muy muy amarillo, muy amarillo tirando a naranja. O sea que voy a repetir otra vez. Pero ahora me compré este bote que lo compré en Amazon. Os dejo el link a continuación. Con esta agua oxigenada de un litro pues digo ya que me voy a hacer la decoloración pues para tenerlo durante bastante tiempo. El bote que os he enseñado también es de Vela, de Blondor y es exactamente el mismo del sobre de la vez anterior. Lo único que este tiene 800 gramos y pues muchísima más cantidad para yo poder hacer la decoloración todas las veces. Y el agua oxigenada es de un litro y es de la marca Svatchkot de la gama Ígora que es de 30 volúmenes. Siempre me recomiendan cada vez que voy a comprar la oxigenada que no compre de más de 30 volúmenes porque el pelo puede sufrir más. O sea que os pregunto si alguna de vosotros o se ha decolorado el cabello en casa o si entiende un poco del tema porque yo como digo esto lo hago yo porque me gusta. No quiero que lo repitáis vosotros en casa si no es siempre bajo la supervisión o que os aconseje un profesional. Pues decidme si 40 volúmenes sería demasiado porque puede quemar por lo que me han dicho es demasiada volúmenes y puede quemar el pelo. Yo la verdad que me he hecho ya bastantes decoloraciones y mi pelo no lo encuentro mucho más seco porque está claro que la decoloración seca el pelo pero no lo veo más frágil. Así que ya veis el mismo proceso todo el pelo impregnado y listo para quitarlo. Y ahora ya después de la segunda decoloración veis que está muchísimo más blanco tiene todavía un poquito de amarillito pero eso es porque necesitamos el matiz y a eso vamos ahora mismo. Se me ha quedado bastante bien la verdad que estoy bastante contenta y vamos al matiz que utilizo un tinte que es también este de vela de la sección especial blonder el número 12 barra 89 y lo mezclo precisamente pues también con un botecito que me dieron de decoloración de 30 volúmenes. Hago exactamente lo mismo en un bol pues se mezcla los dos como si fuera un tinte porque esto en lugar de un matiz como tal es un tinte al uso y es un tono perlado grisáceo que lo que hace es matizar todos los amarillos que tengo en algunas zonas porque otras si se me han quedado más blanquitas pero hay partes que se han quedado amarillas como sobre todo las patillas y alguna parte de la raíz. O sea que ya está. Hacemos exactamente lo mismo que con la decoloración como si fuera un tinte normal. Mezclamos bastante bien y vamos repartiendo primero por toda la raíz para que sea lo que esté más tiempo el producto puesto y una vez que ya hayamos hecho toda la raíz gracias otra vez a mi ayudante que como lo veis está siempre ahí para echarme una mano porque es que parece que yo no tengo casi pelo pero en realidad lo tengo muy fino pero tengo muchísima cantidad y es bastante engorroso y sobre todo por la parte de atrás porque yo por la parte de atrás pues aunque yo utilice espejos aunque yo utilice nada no soy capaz de hacérmelo bien o sea que gracias de nuevo a mi ayudante. Como veis ya está casi terminada la raíz lo único pues que peino un poquito ya se va oscureciendo el tinte se va poniendo un poquito grisáceo tirando a lila que es lo que hace que se matice y que se quite toda lo que es la parte amarilla. Y ahora lo que hago ya para terminar totalmente con todo el cabello pues peino un poco las raíces y voy sobre todo impregnando la parte ya de las puntas que es lo que menos tiempo porque son lo que tengo más blanco por tanta decoloración pues lo que menos tiempo tiene que estar. Voy cogiendo ya productos, voy masajeando y voy esparciendo completamente por todo el cabello. Es decir que se me ha quedado un poquito más oscuro de lo que yo esperaba porque a mí siempre antes me daban un tono como más rosado y me gustaba más pero esta vez pues por probar algo diferente hemos cogido este tono de aquí que es un poco más grisáceo pero bueno lo importante es que se quite el amarillo que es lo que me interesa y que se quede el pelo pues con un tono muy bonito. Y aquí lo tenéis está todo el pelo impregnado ahora pues espero unos 15 minutos no voy a esperar más porque si no se me va a oscurecer mucho como veis el tinte va cambiando de color y está de un morado grisáceo. Así que 15 minutos y listo volvemos y os enseño que tal ha sido el resultado. Ya me he lavado la cabeza y ya estoy lista y me quito la toalla para que veáis más o menos el color ahora mismo está mojado está un poquito más oscuro pero la verdad que estoy bastante contenta porque aunque es gris es un gris clarito no es un gris oscuro y lo importante que se me ha ido todo todo el amarillo. Ahora ya para dar los últimos toques utilizo este spray de aquí que es de la marca Cotril que es un spray que se utiliza pues para peinar, hidratar y sobre todo para dar un aspecto más brillante al pelo. Me lo pongo en la palma de las manos como habéis visto y lo esparzo por todo el pelo y ya voy a dejar secar al aire y ahora en unos minutos os enseño el resultado. Yo siempre hago eso, me peino un poquito con eso pero lo dejo totalmente al aire, no me gusta secarme el pelo con el secador. Así que vamos a dejar secar y unos minutitos después os enseñaré cómo ha quedado terminado. Así que nos vemos prontito. Esperad. Y aquí tenéis el resultado, ha quedado muy bonito, la verdad que estoy muy contenta. Sí, como he dicho antes, un poquito más grisáceo de lo que yo me esperaba pero contenta. Nada más, espero que os guste este tipo de vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y como siempre os digo, muchísimas gracias por verme. No olvidéis, antes de iros, suscribiros al canal, darle a me gusta y compartir para que llegue a muchísima más gente y así lo vea qué tal ha quedado todo esto. Os dejo toda la info en la cajita y nada, que como siempre, nos vemos pronto. ¡Chao!